Pues, buenos días, muchas gracias por estar aquí conmigo. Pues soy Liliana Pérez de Una Gotita de Aceite Esencial y hoy tengo años haciendo estos talleres, pero como que siempre me quedaba chacras, cristales y no terminaba de decir todo lo de numerología, lo de astrología, entonces hoy quise retomarlos, pero hacerlos todos en conjunto. Porque lo que de una información conocemos de uno, nos puede ayudar en el otro. Entonces, pues quisiera saber qué es lo que ustedes saben sobre energía, sobre chacras, sobre cristales. A ver, Jessy, ¿qué nos puedes decir? No nos quieren decir. Ana, María Luisa. Bueno, de los cristales sí no sé nada. De los chacras, bueno, pues creo que es el equilibrio unificado de todo nuestro ser. Si tenemos mal alguno de los chacras, pues se nos van a reflejar en los diferentes órganos que están conectados a ese chakra. Y la energía, bueno, definitivamente todas somos energías que hacemos una sola, ¿no? Todos somos uno y somos parte de una energía mayor. Eso es lo que sé. Exacto. Pues yo estoy igual que María Luisa. Exactamente. No es mucho lo que sé ni domingo. No más como cultura general que te he comentado el otro día, no más. Ok. A ver, Dani, tú dinos. ¿Qué conoces sobre chacras, sobre cristales? Dice llegando y me están preguntando. Hola. Pues sí, sí conozco de chacras y de los cristales, o sea, de cuarzos. Pero es eso porque acabo de entrar. Ok, perfecto. Pues bueno, exactamente como dijo María Luisa, todos somos energía y vibramos en ese mundo. ¿Qué sucede cuando vas manejando en el coche y alguien se te mete súper rápido y tú te espantas y dices, ¡Ay, me espantó! Ok, en ese momento estamos desalineando nuestros chacras. En ese momento te espantaste. Y entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que empezar y decir, ¡Ay, necesito un balance! Necesito una lavanda. Sí, relájate, ya pasó. Pero de todos modos, nuestro cuerpo, nuestro, nuestras, bueno, es que tenemos más cuerpos, están como desajustados y en lo que tú te tranquilizas, en lo que otra vez vuelve a recuperar tus cuerpos, es a estar en una habitación de ecuánime. Entonces, por eso, nuestros aceites esenciales nos ayudan muchísimo a poder equilibrarlos. Y como también dijo esta María Luisa, cuando están desequilibrados, hay algún problema con nuestro chakra. Entonces, por decir, si te duele la rodilla y te sigue doliendo y por más que tomas medicamento y estás haciendo lo que los doctores te dicen, ¿Qué significa? Que tu cuerpo, este, en tu cuerpo físico, te está mandando información de que hay algo en el cuerpo. Entonces, muchas veces podemos hacerlo en las chacras. Entonces, yo les voy a presentar unas tablas en donde dicen exactamente qué órganos son los que afectan en cada chakra, qué emociones también afectan y qué aceite se pueden utilizar. Sobre todo porque nuestro cuerpo nos está hablando y si nosotros no lo escuchamos, pues, ¿de quién es el problema? De nosotros. Entonces, eso es lo que nos llama un poco más de los chakras. Y los chakras siempre tienen que estar equilibrados. Y digo, y no les quiero dar como mucho, pero tenemos, aparte de este cuerpo físico, otros seis cuerpos. Y de esos seis cuerpos, mucho es el mental y te va pasando información. Por decir, cuando uno tiene gripa, la información empieza desde el cuerpo más sutil, más lejano, y te va llegando hasta que tú ya empiezas a tener estornudos, que ya es el último, es el cuerpo físico. Entonces, ¿qué tanto más hicimos en los otros cuerpos que todavía no nos hemos dado cuenta y que lo terminamos de aterrizar en este cuerpo físico? Entonces, es por eso que es tan importante ir conociendo, pues, no nada más todo lo de medicina, sino también todo lo de energía. Porque de hecho la energía, para que estemos bien, debe de ser que estemos bien físicamente, que estemos bien emocionalmente y que estemos bien energéticamente. Entonces, son tres pasos los que hay que tener para estar bien equilibrados. Entonces, por eso nos ayudan mucho los chakras en esa parte. Pero también nos ayudan muchísimo los cristales. Recordemos, ¿alguien sabe qué son los cristales, gemas, cuarzos? Mira, gris, grisol, gaby, nai. ¿Alguien conoce? ¿Perdón? Pues son piedras que se cargan de energía, ¿no? Que se pueden cargar de energía ya o que... Bueno, la verdad es que no sé. Ahora sí que es lo que ahorita creo. Ok, gracias. A ver, Risol había abierto el micrófono. ¿Quieres decir algo? No. Ok. ¿Alguien más que quiera decir? Ok. Exactamente. Los cristales se pueden cargar de energía, ya sea solar, ya sea lunar, y de hecho, todas cargan energías. Por decir, el que la cortó tenía una energía y se cargó de esa energía. Si la persona que la transportó estaba enojado, también le quitó la energía de lo enojado a la persona y se quedó en la piedra. Entonces, las piedras nos ayudan a equilibrarnos, a quitarnos todo eso que ya es basura, que no debemos de tenerlos en nuestro cuerpo. Y entonces, nos van a ayudar tanto a quitar como a potencializar. ¿Y qué no les gustaría a ustedes que potencialicen una mezcla que quiero, por decir, ay, no la traigo, pero por decir, yo ahorita estoy usando una mezcla para potencializar mi tercer chakra. ¿Verdad? Este. Dije mi tercero, ¿verdad? Pero no, este no es el tercero. Mi tercer ojo. Entonces, el tercer ojo nos va a ayudar a tener como más visualizaciones, a abrir un poco más la mente y este, y si lo potencializamos con piedras, que sean exactamente para clarividencia y para abrir el tercer ojo, entonces pues va a ser una mezcla más poderosa aún. Entonces, eso es lo padre de las piedras. Pero, ¿qué te parece si pudiéramos usar una mezcla que le pongamos Juniper Berry para el riñón, para los niños que tienen miedo o tienen esos terrores en la noche de que no se quieren ir a dormir? Y les ponemos una piedra para que potencialice y le ayude y ya se los pones en la planta de los pies. Entonces, eso también es súper padre para que podamos, este, ayudarnos. ¿Alguien se hubiera imaginado todo esto que podemos hacer con los chakras y con las piedras? Nadie me dice. Pues yo creo que sí, porque así como toman la energía, como dices, de la persona desde que lo saca y todo, pues obviamente si nosotros le ponemos el aceite indicado, obviamente va a funcionar para transmitir esa misma energía, ¿no? Mira, dice Gaby que no, que ella no se lo hubiera imaginado. Pues algo también importante que acabas de mencionar, yo creo que nosotras tenemos la responsabilidad de estar en equilibrio, justamente por lo que acabas de mencionar, de transmitir nuestra energía. Entonces, si las piedras absorben esa energía, pues yo creo que siempre tenemos que pensar en el bien de la persona y para eso tenemos que estar nosotras también en equilibrio, para poder hacer que nuestra mezcla que estemos recomendando sea realmente efectiva y no lleve también como esa carga energética que a veces estamos con prisas o que a veces llegaron en un momento inoportuno y tenemos que atender. O sea, tenemos que tratar de siempre mantenernos en equilibrio y eso que acabas de mencionar de las piedras, este, sí, sí me jaló mucho el ser responsable de esa manera. Bueno, y Gaby también, no, esta grisol iba a decir algo, a ver, ahora sí. Sí, yo sí tengo utilizando. Se te oye cortado. Se te oye cortado, si quieres escríbelo y lo leemos. Ok, en lo que nos escribe, este, exactamente y, y por eso es esa parte en donde dicen que hay que limpiar las, los cristales y todo, porque esas energías, pues, no son buenas y aparte lo padre es exactamente que estamos combinando el mundo de la energía, de los cristales, de los chakras, con nuestros maravillosos aceites esenciales, que todos sabemos que son súper, este, poderosos, que, que trabajan sutilmente, que no nos damos cuenta. Entonces, eso es como lo súper padre que, que podemos aportar y podemos unirlos para hacer un entramado y podemos, y podemos, y podemos escuchar nuestro cuerpo y poderle dar una solución y equilibrarnos nosotros. Porque a nosotros estar equilibrados, pues, como dice María Luisa, vamos a estar mejor, vamos a poder dar una mejor cara a nuestros clientes, a nuestra familia, a nuestros amigos, y simplemente nosotros vamos a estar felices, ¿no? Vamos a estar a gusto. Y yo creo que eso es lo que todo el mundo queremos, estar a gusto, tranquilas y demás, ¿no? Entonces, ya no te oímos, Grisol, porque estaba, se oía aportado, pero si quieres, escríbenos. Sí, no sé si ahí me, me escuchan, es que venía carretera, una disculpa. No te oímos. Este, les decía que yo desde hace dos años utilizo los cuarzos, el rosa, el este, luego no me sé todos los nombres completos, pero bueno, le pongo de diferentes cuarzos a Miss Rolón y el primero que usé fue el de empoderamiento, el de amor propio, este, que me hice una mezcla que subió Melisa de la mujer chingona, ¿sí? Y de verdad no tiene ni idea cómo me ayudó para poder, este, realizar muchas cosas y un proyecto que tengo desde hace tres años de empoderar a mujeres, de ayudarlas, más que nada compartir con ellas lo que yo viví, lo que a mí me ayudó, ¿sí? Y yo sí creo en todo esto. Qué bueno. Sí, y supongo que le pusiste cuarzo rosa. Es que una tiene cuarzo rosa, otra tiene cuarzo azul, en otra puse cuarzo, este, no me acuerdo cómo se llama este cafecito como a tigrado, este. Ojo de tigre. Ojo de tigre, a otra le puse, este, un morado, y así, conforme yo siento que en ese momento, este, ese cuarzo necesito, ese es el que le pongo a las mezclas, ¿no? Dependiendo de qué mezcla sea. Y de hecho, eso es lo padre, porque haz de cuenta que lo que vamos a hacer, vamos en el taller, vamos a ir viendo, les voy a ir dando explicaciones de todo, pero vamos a ir haciendo actividades. Por decir, en una de los de los cuarzos, es exactamente, les va a pedir tres piedras, que se conecten y que escojan una. Y esa una la vamos a activar. Entonces, es como lo padre de ir como conociéndolos, aparte de que al final de todo, pues van a tener los PDFs y van a tener tablas, porque la verdad, preferí manejar tablas, en las cuales te van a decir, el chakra, corazón, afecta a todo el sistema respiratorio, a, o sea, todo esto del tórax, a tal emoción, a tal esto, como para que ustedes mismos vayan ubicando, ah, en esta emoción apareció, ah, entonces me está afectando este chakra, y después te vas al de piedras y puedes decir, ah, con este que me está afectando, puedo utilizar esta piedra para potencializar. Entonces, eso es como lo padre que podemos como ir haciendo, ¿no? ¿Alguien que más quiera decir algo? Yo tengo una pregunta, una duda. A ver, a mí siempre me han dicho, oye, Gris, y me han regalado, eh, así, personas, este, que siempre han estado involucradas en esto de los chakras, me han regalado el jade, y me dicen, es que esta es tu piedra. Y la verdad, no sé por qué a mí no me gusta. No es de que la rechace, o sea, si la traigo, la cargo, eh, adquirí unos cuarzos, o sea, de, este, de jade y todo, piedra jade y todo, pero no me llama agarrarla, no me llama de verdad, no sé por qué, y muchas ocasiones me he encontrado con personas que así de la nada me dicen, oye, Gris, felicidades, traes un aura padre. Y yo, ¿cómo? Sí, tu aura viene azul hoy, hoy viene tu aura, este, pues sí, normalmente casi siempre azul, este, o muy pocas ocasiones amarilla o verde, ¿no? Entonces yo me quedo así y dije, ¿qué tiene que ver esto el que yo de alguna manera no me agrade el jade, o sea, el cuarzo verde? Nada más yo creo que es cuestión de colores, porque muchos te pueden decir, ay, es que lo que no te checa, te checa. O pudiera decirte que a lo mejor en, en los chakras, el verde muchas veces es el corazón, pero muchas veces puedes utilizar el rosa. No es tan necesario el verde, y el color en verde muchas veces es, este, sanador. Entonces, a lo mejor tú tienes que empezar como a identificar qué es esa parte que no te gusta, a lo mejor tú eres sanadora, y no te gusta que te digan que eres sanadora, o sea que, o todavía no te has dado cuenta que lo eres. Sí, soy receptora, sí, uf, cañón, muy, muy receptora, bastante. Por decir, a mí me dicen que, que mi, de mi cumpleaños de astrológicamente, los tauros son rubíes, y a mí no me gusta el rubí, pero digo, lo es, también viene el esmeralda, pero esa es otra parte que vamos a ir hablando de astrología. Aquí Alicia nos pregunta que si la terapia es un, de Reiki es como un masaje, y generalmente la terapia de Reiki no es un masaje, es una, pones tus manos, postración de manos, y mandas energía, tu energía que estás otorgándole a la persona para que sane, para que se siente mejor, para que esté más tranquila, o sea, va a depender de, de, el propósito que tenga, el que tú le estés dando ese, esa energía de Reiki. Ok. Entonces, ¿alguna otra duda? Si no, irnos a astrología y numerología, para que también sepan un poquito más. No. Ok. Entonces, eso era lo que les iba a decir ahorita. La astrología, yo puedo ser Tauro, pero no nada más soy Tauro, soy todos mis planetas, todos mis ascendentes, todas mis casas, y por eso cuando leemos un horóscopo en una revista, en el periódico, y decimos, ah, esto va a suceder, pues sí, puede suceder, pero es un 10% de que te pueda suceder, porque yo soy Tauro, con ascendente, en acuario, con mi luna, en Virgo. Nací en casa 3. Y entonces, todas esas numeraciones, y otras cosas más, que vamos a ir viendo, nos hacen diferentes. No solo soy Tauro, o muchas veces puedo ser Tauro, con, con este, un disfraz de Virgo. Tauro, es irnos conociendo, porque muchas veces, a mí algo sorprendente que me, que cuando estudié astrología, que estudié por más de tres años, entendí, el por qué de pronto, había cosas que nos, me encontraba mucho con mi mamá, pero lo entendí por una posición de un planeta, en cierta casa, en ciertas circunstancias, y es cuando te das cuenta que, ok, ya entendí, ya no me debe de pegar tanto, aunque a veces te pega, simplemente, es, oye, acuérdate, que es por alguna circunstancia, algo que debes de aprender, o simplemente, a dejar, y que vaya fluyendo todo el asunto. Entonces, astrológicamente, todo el mundo podemos decir, soy un signo, de hecho, este, yo les voy a mandar su carta, no la vamos a poder, leer completa, identificar toda completa, pero, sí podemos ir dando unos pasos, y que se vayan conociendo, y la carta que les voy a mandar, generalmente trae, va a ir, va a traer como muchas hojas, en donde van ustedes a leer, exactamente, qué más son, ¿no? Qué más pueden encontrarse, y sobre todo, porque esa es la parte de, conocernos, porque, por decir, ven el circulito, que está, no, no lo puedo ver ahorita, pero, ah, pues aquí, ven ya, este circulito, así vienen las cartas astrales, y entonces, vienen doce casas, y hay una casa para el padre, una casa para la madre, una casa para los viajes, una casa para el estudio, una casa para los amigos, y entonces, con esos planetas, vas identificando, ah, yo soy así, y todo ese rollo, entonces, te vas conociendo un poquito más, pero, con nuestros aceites, pues obvio que, esas, si te dice, eres muy introvertido, y tú dices, pues sí, soy introvertido, entonces, te vas, te buscas una gema, te buscas esa emoción, y entonces, puedes potencializar esa parte, que tú sabes que debes de, de ya no ser tan introvertido, ¿no? Que tú quieres ser, pues a lo mejor no extrovertido, pero, salir un poco de esa introversión, y en la parte de números, también es otra parte, otro conocimiento de conocernos, porque pues obvio, vibramos con un número, en el momento de nacer, y también vibramos, en, con nuestro nombre, de otra forma, entonces, nosotros lo vamos a hacer, con nuestra fecha de nacimiento, pero con gusto, podemos hacer, un este, es un abecedario, con números, en donde te va diciendo, con tu nombre, que puedes vibrar, por decir, hay personas, que se quitan algunas letras, para vibrar, de cierta forma, por decir, si yo digo, yo soy Liliana Férez, vibro de una forma, a que digo, soy Liliana, entonces, eso es lo que vamos a ir, como conociendo, un poco con la numerología, y también en la numerología, vamos a conocer, aceites, que nos ayuden, a estar, más equilibrados, de hecho, en la numerología, nos va a decir, si estás equilibrado, tienes estas cualidades, si no estás equilibrado, te va a decir, estás enojón, estás irritado, y tú dices, ok, entonces estoy desequilibrado, hay que buscar y llegar, a ese equilibrio, que necesitamos, y lo podemos utilizar, con nuestros aceites, con nuestros, con nuestras gemas, nuestras emociones, nuestras actitudes, nuestras cualidades, y entonces, seguimos integrando todo, como ven, que les gusta la idea, les, tienen alguna duda, de lo que acabo de decir, conocían esto, de la numerología, y de la astrología, a ver Alfa, acá tu micrófono, ya te tocó, se me oló, porque vengo entrando, a mi casa, pero sí, sí conocí, un poquito de numerología, ya sabes, con Meli, este, y lo de la astrología, la verdad, sí se me hace un tema, súper interesante, me gusta, me llama la atención, no le sé mucho, creo que mi hija, sabe más, porque ella le, como que le llama, demasiado la atención, eso de los signos zodiacales, y este, me parece muy bien, pues mira, Grisol, dice que lo ignoraba, sí, exactamente, yo empecé, estudiar astrología, a los 36 años, o sea, sí, y, este, era exactamente para saber, qué era yo, por qué estaba aquí, qué era mi misión, qué debía de hacer, y era porque al final, estaba en el proceso de, me había divorciado, y decías, ok, ¿y ahora qué? ¿para qué estoy aquí? Y como dices también, o sea, el hecho de que, de que puedas conocerte más como ser humano, y puedas conocer también más de, de, de ti, de tu personalidad, de por qué te sientes en ocasiones de una forma, y de, en otras situaciones, o cosas que te pasan en la vida cotidiana, te sientes de otra forma, o sea, yo creo que, si encontrarías mucho del por qué de los sentimientos, o el por qué del, del cómo te sientes en, en diferentes momentos, independientemente de la, de la situación hormonal, y la cuestión del estado de ánimo, este, yo creo que si te entenderías más, el, conociendo y sabiendo más en cuestión de tu signo, de cómo estaban tus planetas, de cuál es tu ascendente, de por qué te sientes a veces ofuscado, por qué te sientes a veces que eres más agresivo, o que eres más susceptible a ciertas cosas, creo que de ahí detonarían muchas cosas en la mente, las cuales te lleven a conocerte mucho mejor. Y aparte es, en este mundo venimos por algo, ¿no? Y por algo nacimos exactamente, yo nací el 15 de mayo de 1970 a la 1.20 de la mañana, por algo nací en ese momento, algo debo de hacer, algo creó el universo, Dios, o como lo quieran llamar, y que yo vine a hacer, y vengo a hacer un, algo, que, que tengo que saber qué voy a hacer, porque si a lo mejor vine a ayudar a la gente, a, a sanar, a equilibrarse, pues cómo lo voy a saber, si a lo mejor sigo en mi vida, y digo, sigo haciendo uniformes de porrista, y esa es mi vida, me falta algo, o sea, porque exactamente nosotros estamos buscando, nuestro ser está buscando el liberarse, y el venir a hacer lo que tenemos que hacer. digo, yo creo, en otras vidas, y muchas veces, esas personas, no lograron lo que tenían que hacer, y tienen que volver a regresar, y a volver a hacer lo mismo, y enfrentarse otra vez de nuevo, y entonces, es esa parte, lo que debemos, mande. Yo me acuerdo, yo me acuerdo que mi abuelita me decía, yo estaba chiquita, no hija, tú fuiste cómoda, hasta para nacer, tú por qué, y luego me decía, pues imagínate, naciste en domingo, a las seis de la tarde, te tomaste todo tu tiempo, y sacaste a los doctores, dice, de sus casas, y te tomaste tu tiempo, para nacer, digo, no, pues guau, este, sí, o sea, antes de, 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 de otra cosa, una tía me decía, no, tú fuiste floja, naciste en domingo, pero mi abuelita, no, mi abuelita me decía, no, tú te tomaste tu tiempo, para nacer, y sacaste a todo mundo, de sus casas, para nacer, a las seis de la tarde, del domingo, dice, tu mamá empezó, a las cuatro de la mañana, ajá, pero déjame decirte, naciste, tuviste tu tiempo, porque era el momento, que tú tenías que nacer, a las seis de la, de la tarde, y aparte, en otros lados del mundo, el domingo es el primer día, en los árabes, sí, sí, definitivamente, es el primer día, sí, claro, entonces, y bueno, y mi nombre, y mi nombre, significa principio, entonces, sí, o sea, sí, hay muchas cosas, que sí, he tomado, así como que, ah, ok, esto es aquí, esto acá, y por ejemplo, soy alfa, entonces, supone que es líder, también, o sea, de manada, o sea, así se le llaman, los líderes, también, entonces, sí, he tratado, de, de, de organizar mi mente, con esas cosas, y, y, y tratar de ser, un poquito coherente, con, tanto con mi nombre, como con, eh, lo poquito que he estudiado, o lo que he leído, no he estudiado, leído acerca de, de, tanto de la numerología, como de la astrología, te digo, a mi hija le gusta mucho, y, y te hemos oído hablar así, a veces con, con pláticas que tiene Meli, o algo de, de astrología, y ahí está, uy, uy mamá, o sea, de hecho, aquí la tengo en un lado ahorita, y está, pero sí, pendiente con la oreja de antena parabólica, no, de hecho, mira, ahorita me dicen a Yeli, bueno, que yo le hice su carta astral, en mayo del 2010, a ver, cuéntanos, y, y, y eso que decía tu carta, algo te sorprendió, algo te conectó, y dijiste, claro, ahora entiendo, el porqué. Bueno, eso fue hace, 14 años, pues, este, pues, la verdad es que desde esa, ese momento que me la enviaste, en el 2010, la leí, y dije, o sea, sí, me checan varias cosas, pero, pues, tú sabes que como que yo decía, tú me, es que, bueno, déjenme decirles que Lili y yo somos amigas desde niñas, casi, casi, entonces, ella siempre ha sido como muy estudiosa, muy, o sea, de todo este tipo de cosas, y yo la verdad es que la admiro, y yo soy así de, ay, yo no creo, ay, yo no esto, o sea, o sea, no sé, ella siempre me ha jalado, y entonces, me dijo, te voy a hacer tu carta, y yo, ándale, pues, hazmela, ¿no? y entonces la leí, yo dije, pues sí, o sea, si algunas cosas checan, pero, pues ahorita que dijiste esto, la busqué en mi correo, y ahí la tengo, y entonces empecé a leer, y dije, perdón la palabra, pero dije, madres, 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 o sea, esto Liliana me lo estaba diciendo desde hace 14 años, y ahorita, o sea, estoy pasando por una situación muy difícil, y digo, si yo hubiera hecho caso desde ese momento, hubiera dado cuenta de que estas cosas están pasando, y que, pues ya están escritas desde el día que nací, la hora que nací, o sea, el por qué mi nombre significa eso, bueno, por qué el nombre, o sea, todo, pues tal vez hubieran sido las cosas diferentes a como están ahora, no sé, ¿no? Pero, pues la verdad es que agradezco la fortuna de tenerte como amiga, y de haber entrado hoy a esta platica, y gracias. No, pues muchas gracias por ese testimonio, y exactamente, no te preocupes, no la tenías que ver en el 2010, si la tienes que ver hoy, y ya te diste cuenta, es por algo, y a lo mejor tenías que seguir ese trayecto, es todo eso, porque son aprendizajes, y porque muchas veces, como dicen a los niños, te caes, y te caes, y te caes, y hasta que no aprenden, pero muchas veces nosotros tenemos que aprender de nosotros mismos, no de que nos lo digan, porque no lo entendemos, y siempre que, cuando tú lo detectas, y lo identificas, es que era el momento, es como, me invitaron a unos cursos, hace más de 10 años, y yo decía, no, yo no quiero esos cursos, yo no quiero esos cursos, y ahorita, hace un año, empecé a tomar, ese mismo curso, y por supuesto, le pregunté, a mi, a mi ángel, a mi ser, y todo, le dije, desde ese tiempo, lo tenía que tomar, sí, estoy atrasada, sí, pues no importa, a darle, porque a lo mejor, yo tenía una creencia limitante, y no podía tomar, esos talleres, y ahora, soy libre, y digo, no pasa nada, lo puedo hacer, perfectamente, entonces, tú no te preocupes, es el momento, el chiste, es de que, ahorita lo identifiques, y empieces a ver, para dónde, o por qué, es esa emoción, por qué, nos estamos deteniendo, porque, todo es una emoción, por decir, cuando tenemos tristeza, sabemos que algo murió, pero murió, a lo mejor, tres semanas, antes, y dijimos, somos valientes, y no pasa nada, pero nuestro cuerpo, nos está mandando, esa información, de si pasa algo, o tenemos que llorar, simplemente, y, y darnos esa oportunidad, de soltar, y de decir, agradecer, si fue algo bueno, si fue algo malo, y decir, gracias, ahora, aprendí, y para lo que sigue, ¿no? Bueno, pues, sí, de hecho, le iba a comentar, dime, una opinión, acerca de lo de la carta astral, de la persona, que comentó ahorita, yo creo que, como dijiste tú, muchas veces, es como cuando te dicen, no te juntes con esa chica, o no te juntes con esa persona, porque no te hace bien, y tú dices, no, pero yo quiero estar con esa persona, a mí me gusta estar, esa amistad, o ese noviazgo, o lo que sea, yo quiero estar ahí, y hasta que nosotros nos damos cuenta, y abrimos los ojos, y tenemos plena conciencia, de que esa persona, esa amistad, o esa relación, no es adecuada para nosotros, entonces tomamos la decisión de dejarlo, entonces ahorita, creo que en ella está la decisión, de seguir dejándola a un lado, o de poner atención a las cosas, que están ahí, es algo así, como que, tú decides, tú sabes qué camino, quieres agarrar, si seguir en donde estás, o realmente, dar un cambio, un giro, a lo que estás viviendo, creo que es el momento justo, como dices tú, el momento adecuado, y el momento correcto, en el que ella tenía que ver, esa situación, porque por algo entró aquí, por algo está ahorita, en esta plática, y por algo, tuvo la curiosidad, de ir a ver ese correo, y decir, a ver, vamos a ver, de qué se trataba, que me decía, que me hablaba, en ese momento, y creo que es justo, justo, y tal vez, no lo vea ahorita, como que chin, porque no, hace 10 años, no lo hice, o hace 14 años, porque no lo hice, pero, creo, que del camino, con piedritas, con baches, con hoyos, con socavones, que caminamos, en esta vida, aprendemos, y creo que ella, este, aprendió, o, o, o las lecciones, que nos ha dado la vida, las aprendemos, y, y, y esas lecciones, que nos da la vida, este, nos dejan, cosas buenas, y a veces, no entendemos la lección, y la volvemos a repetir, creo que es justo, está en esa, en ese, en esa, dirección, en el, en la Y, en si seguir por un lado, o por el otro, y, y creo que va a tomar la decisión correcta, ya la vio, y de hecho, hay que recordar, muchas veces, a veces dices, híjole, por qué no lo vi, por qué no fue esto, pero, hay que identificar, hay amigos, novios, familiares, todos, que se encuentran, en ciertos momentos, para ayudarte, apoyarte, si después hizo una placer, estaba, no importa, hay que agradecer, como dice aquí Dani, agradecer, aprender y crecer, hay que agradecer, porque a lo mejor, la necesitabas, en ese momento, que tú estabas sufriendo, y que fue, tu paño de lágrimas, entonces, todas estamos, en un momento, en unas circunstancias, que, nos van a ayudar, y que tenemos que agradecer, porque en ese momento, tenían que estar ahí, ya sea para, hacernos, este, papita, y, y hacer dos cosas feas, o para apoyarnos, pero, simplemente es, para aprender, y crecer, entonces, eso es lo que hay que agradecer, ¿alguna duda? Pues no, parece que no, pues, pues yo aquí, les dejo la invitación, es un taller, de cuatro sábados, como ven, es muchísima información, la vamos a tener, que ir digiriendo, por eso, es cada sábado, para que, vayan haciendo, algunas actividades, entre semana, vayan teniendo, dudas, y demás, porque, pues, es intensivo, porque si no, lo hacemos intensivo, ¿saben cuándo, lo vamos a hacer? Nunca, les digo, que yo he empezado, con chakras, daba, este, cristales, y de ahí, ya no terminaba, de, de terminar, de decirles, toda la información, que hay que dar, y sobre todo, a mí me dicen, tienes tanta información, tanto, tienes que darla, explotarla a la gente, y entonces, pues, todas que ahorita estamos, y que conocemos, este, los aceites esenciales, pues, híjoles, otra súper herramienta, para podernos conocer, y demás, y, pues, mi última pregunta es, ¿quién se anota? Ya me dijo aquí Dani, que ella, y ustedes, espero que también estén aquí conmigo, y que puedan participar, porque la verdad, es un, bueno, son temas que a mí súper me encantan, y, y digo, he estado en todo esto, desde hace más de casi 20 años, pero nunca había dado a conocer mi lado, este, energético, pero, me súper encantan, y me llaman muchísimo la atención, y la verdad, hago muchas cosas, así, digo, mi casa está con Feng Shui, con esto, con cristales, con, yo hago de todo, porque yo quiero exactamente, estar equilibrada, este, digo, a pesar de que, todos los padecimientos que tiene mi cuerpo, porque yo no los tengo, los tiene mi cuerpo, este, buscar la mejor actitud, y encontrar, en dónde, tengo que regresarme, o qué parte estoy, que a lo mejor no estoy sintonizando, y haciendo como que, hay algo que está, raro, ¿no? Entonces, este, pues, ojalá, que, pueda contar con ustedes, este, ya todos tienen ahí mi teléfono, o, en donde, del chat, que les haya llegado la información, y pues, espero que estén, no cierren esta puerta, que se les está abriendo, es una gran información, que podemos conocer, para nosotros, y para nuestros seres. ¿Alguna otra inquietud? ¿Algo que quieran decir? Muchas gracias, Lili. Muchas gracias, la verdad, muy interesante, está súper padre, y creo que son temas, realmente todos, los temas que dijiste, desde chakras, reiki, y todo eso, creo que van, de mano de lo holístico, que es a donde vamos, con lo de los aceites, y, me interesan muchísimo, muchísimo los temas, así es que yo, si te acompaño, este, no sé, ahorita entre tarde, no sé qué horario, no sé si, si hay costo, si no hay costo, no sé, si hay costo, pero me encanta, si hay costo, son mil ochocientos, por todo el taller, son los sábados, a las once de la mañana, y de hecho, va a quedar grabadas, para, Crisol, que dice, que se le complican, los sábados, va a quedar todo grabado, y, vamos a tener un chat, en el cual, vamos a estar, este, pues, mandándonos, qué dudas hay, sobre todo, porque, lo que pueda tener, de dudas una, pues, de una vez, para todas, para que, este, pues, a lo mejor, esa persona, dijo, ah, yo no hubiera identificado, esto así, y entonces, para que, podamos, este, pues, cómo puede decir, explicar, y, y hacer, pues, un curso, como lindo, que aprendamos, muchísimo, de todas, porque al final, es aprender, de todas, entonces, pues, muchísimas gracias, sí, ahí te mando un mensaje, sí, entonces, pues, muchísimas gracias, a todas, por haber participado, gracias, por estar aquí, y las espero, porque vamos a aprender, muchísimo, gracias a ti, que estés bien, gracias Lili, que estés bien, saludos a todos, gracias Lili, que estés bien, y, nos vemos pronto, gracias, igual, bye, y, gracias, gracias,